¡Buenas, buenas! ¿Cómo vamos? Miren, este video es clave. Es la integral del inverso de X, o sea, de 1 entre X. Así que activos porque conecta con los videos anteriores. Tienes que tener todos los videos previos muy, muy claros para que este lo entiendas al máximo y con eso seguimos para la parte de los ejercicios y que más adelante comprendas al máximo qué es lo que está sucediendo. Así que, bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, mi gente. Antes de empezar la explicación, como siempre, ten en cuenta que está a tu disposición suscribirte al canal, activar las notificaciones, visitar nuestra página web, conocer el servicio Epsilon Plus que tiene muchos beneficios para ti en sus diversas membresías. También puedes unirte aquí al canal, formar parte de la comunidad, uniéndote al canal y los beneficios son los mismos que en Epsilon Plus. Así que, bueno, en la descripción del video está toda la información, enlaces, redes sociales, todo para que formes parte de esa comunidad. Muy bien, muchachones. Bueno, la integral... La integral de 1 entre X. O sea, la integral del inverso de X. Yo primero requiero que tú te vayas un momentico a derivadas. ¿Recuerdas qué pasaba si teníamos la derivada, la derivada, o la función, mejor dicho, la función logaritmo natural de X? Normalmente nos dijeron y que, mira, la derivada del logaritmo natural es 1 entre X. Pero es que aquí hay un detalle técnico, eso no es cierto. En el fondo, en el fondo, en el fondo, eso no es así. Pero, ojo, si tenemos 1 entre X y queremos aquí ahora integrar 1 sobre X de X, pues estamos devolviendo. ¿Cuál fue la función que derivamos y dio 1 entre X? Debería dar el logaritmo natural de X. Más C. Más una constante por ser una integral indefinida. Entonces, si yo tengo la integral de 1 entre X, técnicamente la función que yo derivé, que me dio 1 sobre X, es esta. Pero yo quiero ir un poco más allá. Ven acá, pibe. Ven acá, papacho. ¿Qué pasa si yo te dijera que la función original es la del logaritmo base A de X? Ahí es donde viene todo el cuento. Si la función original es el logaritmo base A de X, y tú quieres derivar esto, recuerda que al querer tener la derivada de un logaritmo, es 1 sobre X que multiplica al logaritmo base A de E. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el logaritmo base A por la base que tú tenías del número E, que el número E, pues, es Euler, 2.7 y pico, 2.71, ¿qué sucede cuando el valor de A es el mismo E? Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje, y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con esto. Recuerda, por favor, que el logaritmo natural de X es logaritmo base E de X. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, si nosotros estuviéramos acá, que lo que vamos a derivar es logaritmo base E de X, observa, por favor, al tener logaritmo base E de X, la derivada sería 1 entre X por el logaritmo base E de E. Y por propiedad del logaritmo, esta cosa es 1. Que de hecho, esto es el logaritmo natural de E. Porque esto que está aquí arriba es lo mismo que tú me representes así, logaritmo natural de X. Entonces, aquí, al ser esto igual a 1, por eso la derivada del logaritmo natural es 1 entre X y te olvidas del resto. ¿Ok? Entonces, porfa, tienes que tener eso muy presente, porque al momento de querer hacer una integral, la única condición, en este caso, la única condición, por así decirlo, es que para nosotros, si queremos, esta es la función, en el fondo, que esto, de hecho, esto es una constante, aquí no hay variables, ¿ok? Pero mira mi variable aquí. Entonces, en el fondo, si nosotros quisiéramos calcular efectivamente la integral de 1 sobre X, yo te lo voy a plasmar de esta manera para que veas por qué hay un inconveniente. Y esto tiene que ver con la potenciación. Nosotros ya vimos la integral de una potencia. ¿Por qué esto que está aquí no lo podemos representar como X a la menos 1 de X? ¿Por qué? Que yo sepa, si yo tengo la integral de X a la menos 2 de X, si la potencia es negativa, no pasa nada, o sea, la integral de una potencia negativa, pues simplemente, ¿esto qué sería? A la variable le sumo 1 menos 2 más 1 y ese resultado que obtengo lo divido. Aquí sería 1 sobre menos 2 más 1 es menos 1, entonces mira que lo que quedaría. 1 entre menos 1 es menos 1 y nos quedaría menos X a la menos 1 y esto básicamente sería menos 1 sobre X. Mira que la derivada de menos 1 entre X es X a la menos 2. Obviamente, a esto hay que sumarle una constante al final. Entonces, el cierre de nuestro ejercicio, mira que si yo tengo una integral de una potencia negativa, yo puedo aplicar lo de sumarle un número al exponente y en el fondo el resultado que tengo también lo divido y mira que esto sería menos 1 entre X más X sin ningún problema. Eso aplica para cualquier potencia, sea una potencia entera negativa, una potencia fraccionaria que más adelante lo vamos a ver en la integral de las raíces. Pero, ¿qué pasa con 1 entre X? Ahí es donde está el detalle técnico. Olvidemos de esto un momentico, esto es integral de potencias negativas, mira que se puede aplicar lo que vimos en el video anterior y acá vamos a hacerlo pues. Mira, entonces, ah no, tú sabes qué, yo voy a tener que a la X al exponente le sumo 1 y el resultado lo voy a dividir. Dale pues, hazlo. Sería 1 entre el resultado menos 1 más 1 es 0. 1 entre 0 por X a la 0 que es 1, esta cosa es 1 entre 0 y ahí nos quedamos así, como con Dorito. No tiene sentido. Por eso la integral de 1 entre 0 no se le puede aplicar, no se le puede aplicar las reglas de la potenciación y en el fondo no tiene sentido escribirlo así. tiene lógica. Lo que ya sabemos es que hay una función primitiva, hay una función que se derivó que fue el logaritmo natural de X, ¿ok? Hay una función que se derivó que nos dio 1 entre X, por eso automáticamente esa integral, de hecho por tabla, y aquí lo estamos trabajando y demostrando que aquella función que era el logaritmo natural de X cuando lo derivabas te daba 1 entre X solo. Entonces mira que la derivada de 1 del logaritmo natural de X es 1 sobre X por el logaritmo, ¿ok? Logaritmo base E de E y esto es 1 y por eso si la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X pues la integral de 1 sobre X me tiene que devolver esa función primitiva. Entonces ahí espero que quede hiper mega claro y si la integral es indefinida no te olvides de la constante. Mira, por cierto, como acotación importante tú tienes que tomar en cuenta esto que al momento de tú calcular el logaritmo natural no existe el logaritmo natural de números negativos. Como no existe el logaritmo natural de números negativos tú tienes que garantizar que lo que esté aquí sea positivo. Por eso es que la integral que cuando tú lo tienes y lo ves en las tablas por eso es que la integral nos queda el logaritmo natural del valor absoluto de esto. Si tú garantizas que esto que está aquí si tú sabes que está 100% seguro o segura que lo que está aquí es positivo no necesitas colocarle las barras de valor absoluto pero siempre y cuando tengas integral de 1 sobre x de x en este caso logaritmo natural tienes que garantizar que sea positivo y por eso se colocan las barras de valor absoluto. Te dejo eso allí extra para que lo tengas en consideración que antes no lo había escrito pero por si acaso matemáticamente esto hay que tenerlo ahí a la mano. nos vemos en un siguiente video espero que te haya gustado y hayas entendido y ojo pilas con las potencias negativas en ejercicio lo vamos a implementar y esto lo vamos a utilizar muchísimo cuando vayamos a integrar las raíces no te lo vayas a perder que son uno de los videos que siguen nos vemos allá chao Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas